Bienvenidos a Sailor Tankers, estamos en un nuevo vídeo, otra vez, en el 4, a ver el cuadro, tenemos Ankeros contra Nusen, Modauret contra Dusek, Larsen, Mimun y Cuello, o sea, si no llegamos a ir, habríamos perdido completamente, porque fijaos, Mimun estaba, Larsen también estaba, Cuello estaba y Dusek estaba, o sea, estamos luchando todos por conseguir el torneo de los mejores, en pista sintética, y ahora mismo hemos ganado todos, vamos a ganar casi todos, excepto uno, no me acuerdo cual era, porque creo que vamos a ganar, creo que era tierra batida el que nos falta, pero por demás hemos ganado un montón, ahora prácticamente todo, creo que solo nos quedaba uno o dos, este hombre es el ranking del 73 de topspin, el ranking de ATP, y tiene buen sake, o sea, lo que más tiene sake, que encima nos gana el sake, así que supongo que es el sake, digo yo, lo que pasa es que a su nivel, claro, no hubo una pista, ¿no? a este torneo creo que no he ido nunca, no, no me suena al menos haber ido nunca a este torneo, una pista de color negro, teníamos que pegarlo fuerte, lo que pasa es que me voy a concentrar en eso, me voy a concentrar en ganar, bueno, que es, una vez vemos con las redes, a ver, vale, ya está, vale, estos somos superiores a él en teoría, así que lo normal sería que le ganáramos rápido, la verdad es que sigo sin creerme lo de Bernard Tomic, lo mucho me costó Federer, lo poco me costó Bernard Tomic, y lo mucho me costó luego Djokovic, vale, vale, bien, tremendo como siempre, volando soy un fiera, vamos, tremendo, me estoy pensando en lo de coger un entrenador de bolear, de sacar y bolear, lo que pasa es que, ya al final no merece la pena porque no subo apenas a la red, solo para terminar puntos o perderlos, y subo tan pocas veces que es que yo creo que no merece la pena al final, con Djokovic si perdí algún punto, de esos en la red, pero fueron mínimos, entonces no sé si, no creo que me cae mucho la pena, vale, si este sube la red, vale, no me sale, vale, tengo que pegarlo fuerte, ya está, pienso que a veces que le va a costar, pero este tiene, pero es que vale, la pego tan despacio, que en el final no vale para nada, vale, 15 iguales, voy a empezar a jugar en serio, a lo mejor a todo golpe fuertes, que es lo que mejor no vendría yo creo, fijaos, fijaos como no mueve el tío este, tampoco juega mal, o sea, se defiende el tío, y no está subiendo, ahora si sube, ay no, no llegas, pero por ejemplo, si os fijáis los restos, lo estamos haciendo muy mal ahora mismo, estamos puestos en todo el medio, seguramente, me tendría que girar, o sea, me tendría que girar, me tendría que echar un poquito a un lado, para restar bien, y poder, darlo a mejor, porque si os fijáis, le dan el cuerpo, cuando resta, está restada en el cuerpo, entonces eso le impide, restar también, vale, ahora lo he hecho fatal otra vez, a eso me refiero, me ha restado el cuerpo, y no lo he pegado tan bien, como si estuviera, ahí, esto es lo que quiero yo, puedo conseguir estarle ahí, por estar ahí, tengo que estar bien colocado, voy a colocarme aquí, ahí, eso es lo que quiero, a ver, 2-0 ya, porque fijaos que bien les coloca las bolas, en todas las esquinas, eso que tendría que intentar aprender a hacer yo, bueno, amigo, me ha tirado muy al centro, se me va, no sé cómo es eso, ay va, que mal le he pegado, ¿no? si le he pegado muy, muy tarde, este es extraño, es muy rupe, pero de la barba, la tiene casi pelirroja, no he visto nunca yo eso, vale, vale, vaya pasión se ha hecho, por relajarme un poco, vale, vamos a intentar reventarle ya lo más rápido posible, y ya está, yo creo que me he creído que esto iba a ser muy fácil, pero la otra igual, le pega siempre a bote pronto, pues la falla, la pega, es que, es que no sé para qué la deja botar tanto, pégala, acompáñala, no sé cómo voy a hacerlo para que me haga caso, vale, vale, estoy a punto de hacerle el, el contrapié, pero me he dado la cosa, eso le iba a fallar, no sé si vamos a ganar el punto ya, no, habrá que pegarle un poco más, no nos sirve contra este hombre, los listados, no están haciendo nada bien, eso está mal, ese golpe no está mal, porque se sube, no la deja y hace el tonto, está haciendo con las otras, la golpea y ya está, golpea y encima sube, por lo menos que claro, como la espera, por lo menos se la come, bueno, todo esto ya está, hemos hecho de un nada a 40, juego para nosotros, bueno, bueno, vamos a ver qué era esa bola, 15 nada, o sea nada, 15 perdón, ¿ves? ¿a esa es a dónde me refiero? esas bolas, que bien, que, que pasen, lo he hecho ahí, pero esas bolas, por ejemplo, las bolas tenemos que mejorarla, lo hemos dado muy mal, se va, ¿no? vale, menos mal, el otro, han caído al final ha pasado, lo he dicho, para quedarse la vuelta, si fijáis, directamente ha dejado la bola, se ha puesto a quitarse, no sé qué, no sé por qué se ha pegado en las zapatillas, perdón, quedado al micro, luego tengo tierra y nada, y me ha dado tiempo a colocarme de derecha, de quitarme, de ponerme de derecha, o sea, me ha venido al revés, que me diga, lo que se llama derecha quitada, derecha, no sé, tiene varios nombres, tenemos derecha quitada, es decir, que te viene al revés, si la pegas, de derecha, ahí va, madre, me voy a fallo, vaya fallo, acabo de tener, vale, bien, por intentar cortarlo, en vez de golpear, vale, bien, así, puntos rápidos, ahí va, me ha pillado, me ha pillado, pensaba que no iba a subir, lo he visto tarde, va, se le va, se le va, se le va, 40-30, la verdad es que no lo estoy jugando, muy bien, parece un torneo, que creo que es menor, si es un torneo menor, lo está haciendo bastante mal, 5-0 para nosotros, uy, que mal estoy pegando, vale, 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 bastante que ha llegado esa, que me ha pillado mal, fijaos en donde se ha puesto, en toda la esquina, como me la mande ahí a la derecha, o en la como, ahí, como me la mande, voy a decir que me la comía, mal, los contrapies se me dan fatal, os habéis dado cuenta, los contrapies se me dan fatal de contestar, me pillan siempre, me pillan siempre, pero, ¿por qué la pega tarde? es que llega bien, es esto que va a pegar, porque es que llega, pone que llega tarde, y en realidad, pega perfectamente, eso es lo que quería hacer antes, que es cuando me ha hecho el punto, pensé que ya va a haberla cagado otra vez, al final, por suerte, ¿no? Vale, fuera, vale, como tocarle, a este hombre, aquí, en estas bolas, vale, ventaja nuestra, punto de set, bueno, bien, eso es lo que decía, ay, que mal, por Dios, bueno, y encima, menos mal, porque la había pegado, no, tardísimo, la había pegado fatal, ahí va, digo, ya verás como le hagamos el punto así, ya hemos ganado el primer set, 6-0, la verdad es que ha sido rapidillo, y aún estamos en una racha tremenda con este personaje, fíjate, nos ha hecho al final 14 puntos, ha durado 10 minutos, han sido un, han sido todos puntos muy rápidos, vale, no, no subo a la red ya de nuevo, quería probar, pero con trastección, venga, ya que hay punto, dice que es un buen punto, esta, esta gente, esta la ha hecho al, claro, esto es un juego, esto no es la vida real, esta la ha hecho al juego para que en determinados golpes, se piense que es bueno y haya repetición, no sé en qué golpes consisten, parece que hay veces que es globo, sí, y otra vez que son los remates, y no sé, creo que son golpes que salen de lo normal, en teoría, porque eso sería un remate, un remate es un golpe que sale de lo normal, no es como un verlo aquí, y sobre todo los remates, los globos, tampoco suelen ver mucho, no sé que sean, tíos de estos que suban mucho a la red, que la gente no sé cómo juega contra, contra los que, no sé cómo juega la gente, contra los que suben la red, pues si os digo la verdad, solo he visto a un tío que suba, top 5 en 4 aparte de mí, y, y por desgracia yo que, bueno lo subió antes que yo, empecé a subirlo antes que yo, y empecé a subir, y empecé a subir como la puma, claro también, subí un montón de deportes, veja en égil, me refiero, si alguno lo conoce, bueno, tremendo eh, no tenía pensado subirlo, pero como está con los premios, la captura no puede subirlo, otro punto bueno, por lo del globo, o yo que sé qué, pero otro golpe, que sí que sea un poquillo normal, pero no sé, parece que hay puntos tan buenos, se le va, se ha ido un montón, voy a preparar a restar la cortada, a ver, ese es como la restaría yo, y ese es como perdería los puntos, si fue, si jugara yo, aquí en la vida real, bueno, estoy empezando ya a aprender otra vez, a restarla bien, claro, la gente que saca fuerte, me cuesta, no me da tiempo a cargar, a cargar para atacar, y al final la corto, y muchas veces después dejo la magdalena, y claro, no me perdonan, wow, que puntazo, nada, esto sí, esto sí merece la pena, ahí pensé ya que habíamos perdido el punto, y ahí digo, y está, ya hemos ganado, a ver si yo iré, y fijaos, a ver cómo lo ha hecho, tiene que ser complicadísimo ese golpe, o sea, tiene que ser, todo muñeca, la verdad es que al final se nota la diferencia de, de nivel, fijaos que él no nos consigue completar los golpes, es decir, los puntos no nos termina, le cuesta, bueno, es como el otro día del partido, nosotros contra el Jokolic, vamos a ver un poco, ahí sí se contesta bien, bueno, está hecho bien, ahí sí se viene alguno, sería un poquito, como nosotros, lo que pasa es que nosotros nos subimos a borear, la pillan en el suelo, por eso no, por eso no salió bien, la subió a la red, y a ver si conseguimos ver un poco lo de, que sería una especie de resumen del otro día, oigo, de la final de nosotros contra Jokolic, bueno, eso es volando del todo, eso sí, eso ya sería un poco como nosotros antes contra Jokolic, es que nada, porque me refiero a lo poco que le costaba a Jokolic devolverme la bola, lo que bien le ha hecho, y lo mucho que nos costaba a nosotros devolverse a sal cuando él atacaba, o sea, si os acordáis, a esa tirarse una esquina, llegaba, es que qué mal despido, a esa tirarse otra esquina, también llegaba, le llegaba a nosotros, no tiraba, no nos ha dejado, nos mataba ya, con esa, con su última bola, nos mataba, le da golpe de, yo parecía que le había pegado con la caña y todo, la parte de arriba, a ver, bueno, este tío, va de fuera, 3-4-0, 3-0, 3-0, vale, la verdad es que los partidos estos puede, bueno, para subirlo del entrenador está bien, pero, no sirven para nada más, estos torneos, se nos han quedado anticuados, por decirlo así, ahí va el Willy, ahí va, qué pena, pensé que no le iba a tirar a otra esquina, uy, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, pensé que iba a pegar peor, porque estaba muy en el suelo, qué bien volea esta gente, de todas maneras tendrán, tiene muchos stats, para la volea, bueno, este creo no tenía muchas, es que volea esa, y lo complicado que es pegar esa bola, me ha pillado, me ha pillado, bueno, no sé qué ha hecho ahí, otro punto repetido, todos, ha repetido los puntos hoy o qué, aquí le hago globo, pensaba que íbamos a perder el punto ya, no sé, no quería ir a por la bola, no tenía, no tendría ganas, o no sé, no, ni que fuera un globazo, falta un poquito de velocidad a este hombre, tendría que intentar mejorar la velocidad, entonces ya podemos subir de nivel, tenemos que subir de nivel, no subir en el vídeo anterior, tenemos que subirlo, vamos a jugar también al listado, nosotros, madre, se me ha ido mucho, perdón, hay, me ha ido mucho, voy a probar a restar listado, a ver qué pasa, ganó menos efectivo, mucho menos efectivo, se nota, se nota, también me ha repetido este punto, pero, madre mía, me ha repetido todo, no le entran, está fallando mucho, el sangres, un otro día como yo, no sé, no sé cómo es eso, le ves que no fallan, le entran todos los sangres, y de repente hay una racha, y que no le entra, ni un sal, que ni otro, no sé, no sé a qué se ve eso, me estoy pegando muy pronto todas, no sé por qué me da cosa, o qué, todo esto no recuerdo, de qué ropa hemos vestido antes, ah, sí, de Pantach, creo que era, pero es que como se parece tanto a esta, de Qualis, o Qualies, creo que no hemos estado vestidos, nunca hasta ahora, vale, 40 nada, otra esquina ya imposible, ahí no llega, 5-0 me recuerda a Vettel, se parece un bobillo a Vettel, este hombre, igual que a Maclemore, se parece algo a Vettel, la primera vez que vi a Maclemore, a Maclemore me recuerda a Vettel, no, se me ha ido, ah, pensé que iba a entrar, es que como estaba tan, estaba tan cerca, a ver, qué tal, la verdad es que sube, sube bastante, y muchas veces, claro, bueno, en su momento supongo que nos habría costado, estas subidas, es que ahora se notan en el nivel, se notan un montón, no nos cuesta nada devolverle las bolas, que ahora hace subidas un tanto extrañas, o sea, bolas que, bolas que no me las tira bien, voy a cortársela, a ver, ahí, vale, estaba subiendo en bolas que, no eran buenas, entonces claro, a lo mejor antiguamente, antes, en el anterior nivel, nos costaría más, supongo que sería por eso, esta creo que ha sido la, la brota que me ha dado pena, qué pena, no esperaba que me viniera, no sé si me habría dado tiempo, no sé si me habría dado tiempo, pongo que no, ya podemos subir el nivel otra vez, ah, ya hemos bloqueado completamente todo, ya somos monstruo ofensivo, y tenemos, raqueta de oro, tenemos una modificación de atributo, no sé que sea el trofeo raqueta de oro, bueno, ya hemos conseguido toda, ya no tenemos que acentuar nada, ya ha seguido golpeando como antes, y ahora tendremos, ahora tendremos mejores golpes aún, no está nada mal, ahí va, ahí perdón, no le he dado la estadística, se me ha olvidado, ahora tenemos, drive más 13, saque más 5, revés más 5, os toquen las semifinales contra Philip Das, Dusek, que ya lo veremos en el siguiente vídeo, sí, en el siguiente ya jugaremos, las semifinales, de este tornillo, y, bueno, no, no, perdón, voy a mejorar el jugador, sí, antes de hacer nada, evolución del jugador, fijaos, tenemos ya 82, eh, y ahora nos dirá de subir, no, ya nos lo dijo anterior, tenemos, fijaos, de resistencia, tenemos 83, o sea, una bestialidad, resistencia, velocidad, tenemos 73, potencia, tenemos ya 60, o sea, ya no, ya no estamos tan malas, gracias al entrenador, en realidad, si nos empecemos un poquillo, pero traeis, nos hemos mejoró un montón, y el saque también nos ha mejorado, que nos puede venir algo bien, pero os cuento que al final, al principio empezamos todo con 40, creo, así que está bastante bien, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, a ver si carga, y ya me despido, vale, venga, ahora ya sí, espero que os haya gustado el vídeo, y hasta la próxima.